Música Así se escribió esta historia De blancos, negros e indios Amores, danzas y fuego Ofrendaban nuestro cielo Y así se escribió esta historia De blancos, negros e indios Amores, danzas y fuego Ofrendaban nuestro cielo ¡Ah! Salsa, cumbia, zampa y sandilla 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 Con letras, armas y fuego Su canto no va a callar Aún se escuchan quilombos Los tambores retumbar Con letras, armas y fuego Su canto no va a callar Aún se escuchan quilombos Los tambores retumbar Directamente de Medellín, Bogotá, Río de Janeiro De donde sea Si va, vitico ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!